Bienvenidos sean a las noticias en síntesis de este martes 17 de septiembre aquí en CECIJUG TV. Ingrid y Manuel dejan 1.2 millones de afectados. Las intensas lluvias ocasionadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel han dejado 44 muertos y 1.200.000 personas afectadas en todo el país, así como daños en infraestructura carretera. El saldo oficial de muertos hasta el mediodía sumaban ya 44 personas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Por mandato del presidente Enrique Peña Nieto, 10 secretarios y secretarías de Estado se han trasladado a las entidades más afectadas para trabajar en coordinación con los consejos de protección civil. Manuel a Isla, Guerrero. El paso de la tormenta Manuel, en gran parte de Guerrero, dejó al menos 15 muertos. Miles de damnificados, inundaciones, deslaves, derrumbes y daños en casas de infraestructura urbana y carretera, dejando esta entidad incomunicada. 40.000 turistas han quedado varados en el puerto de Acapulco, sin posibilidades inmediatas de regresar a sus lugares de origen. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en la Autopista del Sol tiene 20 cortes por deslaves y será imposible reabrirla antes del miércoles. Tiroteo en Washington deja 13 muertos. 13 personas perdieron la vida, entre ellas el homicida, en un tiroteo registrado ayer en una de las instalaciones militares mejor custodiadas de Estados Unidos. Agentes del FBI identificaron al agresor como Aaron Alexis, de 34 años, ex miembro de la Marina. Las autoridades han señalado que el agresor padecía enfermedades mentales, incluso paranoia y trastornos del sueño. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó ayer el desfile militar en conmemoración del 203 aniversario de la Independencia Nacional, en el cual destacó la participación del nuevo agrupamiento que se le dio el nombre para contribuir a lograr un mejor México en paz, integrado de forma excepcional por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina y el Cuerpo de Guardias Presidenciales, todos apoyados con vehículos blindados de combate urbano. Y sí hubo acarreados en el grito de Peña Nieto. Alrededor de 600 habitantes del Estado de México fueron acarreados para ubicarse en la primera fila para presenciar el primer grito de independencia del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el diario Reforma, 15 camiones con 67 personas, cada uno en promedio, llegaron al centro histórico del Distrito Federal, provenientes de los municipios Nicolás Romero, Iscali, Ecatepec, Zumpango y Nezahualcóyotl, por órdenes del PRI Estado de México. Las personas aceptaron asistir a cambio de alimentos y lugar en primera fila. Personal del Estado Mayor Presidencial solo permitía la entrada a la valla más cercana al Palacio Nacional a quienes portaran la estampa del logotipo y los pines priistas, así como identificadores con el logotipo de la Presidencia de la República. Informo para ustedes Araceli Almaguer, producción Ricardo Fuentes, programación multimedia y contenido Victoria Alberto, cabina de audio Jessica García. Siga con la programación de CeciJug TV, una televisión constructiva. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.